Muy buenas a todos, estamos en Dowless de nuevo y aquí estamos girando en el ojete del Ramsgate ¿Mirás el ojete? Sí, el ojete ¿Os habéis fijado que esto tiene forma de ojo? Ahora cuando se cierren, a ver, que lo veamos cerrado por aquí Si os fijáis es como un ojo y el iris está dentro Es un ojete en toda arla ¿Cómo mola lo espectacular que es? El quedarse aquí quieto y que la cámara vaya girando sola Es una cosa espectacular esto, increíble O sea, vea, veazo plano, ¿eh? Y sin tocar nada, espectacular Bueno, ¿para qué estamos hoy? Bueno, pues hoy estamos para poder ver... De hecho, antes de empezar, quiero deciros una cosilla Y es que últimamente grabo los vídeos en plan Como con pizza, como con más, tal, tal Porque tengo muy poquito tiempo y entonces quiero aprovecharlo al máximo Así que he dicho, hoy voy a respirar tranquilamente Y he dicho, venga, va, con calma, uno, tranquilito, vale Y sosegado En el último vimos, bueno, pues todas las amps que vinimos por aquí Y no de todas las de escalada y demás para poder subir, bajar, izquierda, derecha, arriba, abajo Y las combinaciones posibles Pero hoy vamos a ver el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo Lo tengo aquí, aquí estamos El nuevo efecto único que tuvimos aquí de las nuevas armas, ¿no? De ese efecto Terra En este caso las del Karabag, ¿no? Les han metido un efecto que veamos y leemos y recordamos que es el siguiente Una vez cargado, tu siguiente ataque desata cuchillas giratorias que infligen 75 de daño Terra Realizar ataques adicionales aceleran las cuchillas que explotan al final de la duración E infligen daño basado en la velocidad de las cuchillas Dices, vale, ¿qué es todo esto? Bueno, pues vamos a irnos al campo de entrenamiento y lo vamos a ver para que los veáis Básicamente lo que vamos a generar son tres cuchillas de color verde El cual van a girar alrededor nuestro y van a hacer daño a todo lo que toque Si atraviesan la cabeza, van por una pata y dar al cuerpo Van a hacer daño en las tres partes Cosa que está bastante bien Y según vayamos atacando más rápido se van a ir acelerando Cuestión Hay un pequeño hándicap en esto Y es que tienen un cooldown bastante grande En una cacería normal y corriente contra un solo Behemoth Podríamos usarla como mucho, yo creo, en dos ocasiones Si es una cacería corta y demás, vale Entonces, la cosa es la siguiente Nada más atacar, pum, se activan Vale, y son estas dos cuchillas Esas tres cuchillas, perdón Que como veis, van haciendo daño Si ella sola no hay que hacer mucho más Y según vayamos atacando más rápido Se supone que giran mucho más rápido Como veis, se aceleran, se aceleran Y hasta que explotan, vale Como veis, hacen bastante daño Y con lo cual, están bastante Oh, qué musicotimas enormes se nos han puesto Vale, me he dado cuenta de una cosa Y es que, eh... Veis que pone vuelta de hoja Que está marcada con una espita Hay un pequeño fallo O al menos antes no me ha dejado Y es que cuando hacemos el combo El último golpe no lo da Vale, este último golpe que hace así Con las dos aspas Debería de hacerlo después de este Y no lo da, vale Está bugueado, lo tienen como un error Y eso habrá que hacérselo saber Porque le... Lo hacemos Pum, 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 pum Ya le haces un click más Y no te hace el finish, vale Eso está bugueado, que lo sepáis Bien, entonces Véis arriba a la izquierda Que tenemos en los cuadraditos Debajo de donde tenemos los orbes De saltar y demás Tenemos la doble espada La espada con velocidad Y luego tenemos las tres flechitas Vale, ese es el tiempo de cooldown No sé, serán 15, 20 segundos La verdad es que no lo he contado Realmente no tengo tiempo Ni para eso Así que una vez que pasa ese cooldown Ya las podemos activar Y podemos hacer Que Tanto combinación Con nuestros ataques rápido Eso es Damos ahí caña Hasta que exploten Uno, dos, tres Treinta y nueve mil de daño aparte Veintiséis mil de daño normal 78 aturdidor Porque estamos en la parte de atrás Y no haríamos más aturdidor Creo que está bastante bien Vale, son las cuchillas Y ahora empezaría el cooldown de nuevo Y como veis Bueno, pues está bastante tiempo Bien Una de las build Que se te vienen a la cabeza Para explotar este tipo de ataque Ya que tiene un cooldown Hay que aprovecharlo El máximo posible Porque seguramente Puedes usarlo como máximo Dos veces por behemoth Yo creo que sería La espada Bueno, yo la tengo un poquito bajita Pero a tener la idea De que lo tengáis un poquito más alto Y hará mucho más daño Yo creo que lo suyo sería Es por ejemplo Ponerle conducto Te da más velocidad al ataque Luego por ejemplo Podemos ponerle Ferencí salvaje Que te dice que Al estar por debajo Del 50% de salud Tienes más 12,5% De velocidad de ataque Evidentemente Contra más le subéis Pues más velocidad de ataque Y contra más velocidad de ataque Más rápido gira las cuchillas Con lo cual Más rápido vais a hacer daño Entonces es explotar un poco La velocidad de ataque Para poder explotar bien Esta habilidad Y si nos ponemos Con la espada Y si nos ponemos Con ciclón ardiente Bueno, pues yo creo que ya La cosa Quedaría tal que así Y si ya le metemos El rayo Le metemos todo Empezamos a hacer El ataque normal Es un mega combo Impresionante Incluso podemos Cargar el rayo Hacemos más daño Esto sigue generando daño Sigue generando daño Hasta que explote Y con el ciclón ardiente Hacemos una cantidad De 4000 de daño aparte 342 aturdidor Sin estar en la cabeza Y mucho daño principal Así que yo creo que Esto sería la manera Más fácil y efectiva De explotar ¿No? El Lo que sea Con la espada ¿No? Ya sabéis A tope con ello ¿No? Y como veis Tenemos un cooldown Bastante grande Otra de las opciones Sería con hojas encadenadas Que es lo que más Me gusta llevar a mí Os enseño una pequeña build Que he hecho ¿Vale? En base Hacer daño En la escalada Ya sabéis que ahora Podéis poneros Tanto las habilidades pasivas Como para recuperar vida Y reducción de daño Que es el sustituto de glacial Así que he decidido Hacer la build Totalmente diferente A glacial Si tenéis problemas Cambiéis Añadís glacial En las escaladas Y no tenéis ningún problema Bueno El Bueno Se nota que soy Meino hojas encadenadas ¿No? Nivel 15 Las hojas encadenadas Las tenemos aquí Lo tengo puesto Con célula de frenes Sí Para aumentar La velocidad de ataque Y así explotar Un poco más El uso Del efecto único ¿No? Luego tenemos La célula de acondicionante Que es aumentar La regeneración De aguante Pues para que Esa falta Que a lo mejor Aquí normalmente Solo tener Forja calabérica Pues para darle Un poquillo más De Sobre todo De estamina ¿No? Para las escaladas Y demás Si tenéis forja La cambiáis por forja Si no Pues bueno Ponéis el casco Que es un poco más Para Enfocada No hacer daño Entonces ¿Por aquí Que tenemos? Pues tenemos El casco de placa infernal Y lo tenemos Con célula de frenética Para hacer un poquito Ahí de daño Luego tenemos Médula oscura Con célula dominante Los músculos Del torgador Con célula De ira del cazador Pasos volcánicos Con célula de disciplina Más tres Luego tengo La hoja El ojo del Drax Es lo que me gusta a mí Y el conducto Pues bueno Si es escalada Hacéis mucho más daño Si queréis poner El rayo El rayo Aquí es pues simplemente Todo está enfocado Todo está bien Está enfocada Para el efecto único ¿Vale? O sea es una build Que acompaña al efecto único De estas hojas Que es pues para fomentar El daño Si no queréis conducto Podéis poner cualquier otra cosa Y se quedaría una cosa así Tenemos más Seis de dominación Seis de furia Seis de ira del cazador Tres de condicionante Que nos lo da el arma Tres de conducto Para mejorar un poco La velocidad Más tres de disciplina Que yo creo que es Bastante suficiente Frenesí Que es lo que hace Que todo que nos reduzca la vida Hagamos más daño Con frenético Y tormenta de espada Que nos lo da el efecto Propio del arma Luego podéis hacer Pequeñas variaciones Si no os gusta Frenético por tener La mitad de la vida Y cosas así Pues lo podéis cambiar Por tormenta de espadas Y hacer mucho más daño A partes Que también os ayudará A farmear Las partes De los Vegemood Finales Y bueno Se puede retocar Ya sabéis que las Buil estas Ves un poco a gustos Esta es la que yo Me he hecho Creyendo un poco Enfocada más A escalada Hacer daño Y a Vegemood Bueno pues Eléctricos En el cual Le vamos a hacer Bastante daño Tener en cuenta Que esto no tiene Absorción de vida ¿Vale? No lleva glacial En escaladas No importa Porque ahora Con las habilidades pasivas Se puede suplir Pero si no Debeis de cambiar Pues Pasos volcánicos O O la médula Pues para tener glacial Cualquiera de las dos Incluso si tenéis Foja calabérica Aquí le podéis añadir Con el escudito Glacial Así que bueno Pues espero que os haya gustado Aquí tenéis el nuevo Efecto único Y bueno Pues una pequeña Will Para poder utilizarlo Y farmear ahí Al máximo Así que espero os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao